¡Hola Mili! Hoy os traigo una nueva manicura que fue la que llevé a mi cumpleaños. Para comenzar vamos dando una capa de endurecedor en todas las uñas. Luego yo he elegido el color blanco, nos vamos a dar dos capas en las uñas que queramos, yo he elegido estas dos. Luego yo he elegido el color rosa clarito para la uña del meñique y nos damos dos capas. Luego con un rosa más fuerte medir otras dos capas en otra uña. Y por último en la uña que nos queda medir dos capas de pintauña plateado. Vosotros podéis elegir los colores que queráis. Con un pincel fino vamos a hacer los detalles. Vamos a comenzar a hacer un triángulo en la parte superior relleno del color rosa oscuro. Y un triángulo sin rellenar un poco más abajo del que hayamos hecho. Y luego a la forma inversa vamos a pintar otro por debajo que a su vez le pintaremos un triángulo chiquito relleno también debajo de este. Luego en el triángulo de arriba y en el triángulo de abajo y en el triángulo de abajo y en ambos extremos vamos a hacer una capa de pintauña rosa repasando el filito de estos triángulos como veis en la imagen. Luego con un pincel de púa, como este que veis, vamos a hacer punticos en la parte superior relleno. Este centra que nos ha quedado con el pintauña plateado. Y así quedaría nuestra manicura. Como veis es un estilo así como un poco étnico. Vosotros podéis adaptarlo a los colores que queráis. Yo cogí estos ya que me gustan más y me gustó mucho el resultado. Espero que os haya gustado. Si lo ponéis en práctica, dejadme un comentario o la imagen, etiquetadme en cualquier red social. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao Mili! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!